Hola, soy Emi Martín, terapeuta Reiki, y estás en mi canal Emi Reiki. Te doy las gracias como siempre. A ver, yo creo que en mis vídeos las temáticas están un poco relacionadas con lo que se me pasa por la cabeza, en mi evolución en el trabajo, relacionada con las experiencias que vivo, con un poco lo que hago. Por eso esta semana voy a hablar del poder de la visualización y de la meditación en general, porque últimamente he sentido como esa necesidad, esas ganas, ese deseo de guiar a muchas personas en visualizaciones. Y creo que en realidad son muy poderosas. Y eso es así, son poderosas porque cuando visualizamos algo claramente, a la mente no le interesa si eso es real o no, porque crea un cambio en el cuerpo. Es decir, si nosotros conseguimos ver claramente una situación, el cerebro hará segregar las sustancias químicas necesarias para entrar en esa situación, para bien o para mal, es decir, para generar estrés o generar felicidad, pero estamos dentro de esa situación y no le importa si eso ha ocurrido de verdad o no. En segundo lugar, yo creo que si realizamos una visualización desde un espacio de paz y de armonía, en donde la mente ha bajado el nivel de pensamientos, el sistema nervioso se ha ralentizado, nuestro cuerpo está más relajado y conseguimos respirar de otra manera, oxigenando bien el organismo, en esa situación nos va a sorprender lo que veamos, porque no es la mente la que nos habla, sino nuestro corazón, nuestra intuición. Por lo tanto, nos podría llegar algún tipo de información para nosotros incomprensible, nueva o darnos cuenta de que eso había estado siempre ahí y en realidad no éramos conscientes de ello, pero algo llegará. Cada persona necesita su visualización en cada momento. Yo veo por dónde van los tiros y, por ejemplo, quizás una persona que está a punto de afrontar un cambio o que está en medio del cambio, pues se sienta un poco más vulnerable, frágil, sienta que podría dudar en cualquier momento o ir para atrás o que pueda tener influencias externas que no son muy adecuadas en este momento. En ese caso, es conveniente visualizarse en futuro. Es decir, poder verte en futuro y verás que eres diferente, que te sientes, que ves una persona con una energía diferente, que es diferente físicamente, que está con otras personas, incluso en otra ciudad, en otra casa y haciendo cosas diferentes. Recuerdo cuando mi profesora de Reiki me guió en una meditación en donde yo me tenía que ver como terapeuta, pero seguía siendo la secretaria del embajador en Roma. Recuerdo perfectamente que me vi con el pelo largo y yo en Roma he estado casi 15 años con el pelo rapado prácticamente. Y decía, eso es imposible, a mí el pelo largo no me gusta. Pues desde que llegué aquí en febrero, sin pensar en eso, no me he cortado el pelo. Así es que algo habrá, no sé. Evidentemente la imagen que tengo de mí tiene que cambiar de alguna manera con la nueva EMI, la nueva profesión, etcétera, etcétera. A veces es necesario, parece simple pero no lo es, trabajar con las emociones. En el sentido de que hay personas que tienen más problemas para entrar en contacto con sus emociones, para darles un nombre. Y verlas ayuda. Entonces, se puede guiar a una persona, por ejemplo, hacia un lugar en donde están sus miedos o está su tristeza y podría ver a través de imágenes qué se corresponde, qué corresponde en su vida a la alegría, qué se corresponde con su miedo principal. Podría verlo finalmente. En otras ocasiones es necesario simplemente agradecer. Y agradecer significa ver en tu día todo, visualizar todo lo que ha pasado a lo que tú tengas que dar las gracias. A veces la vida nos da un montón de palos, ¿vale? Y nos cambia todo. Y es muy fácil ver la vida, nuestra realidad, desde la carencia porque nos quejamos del todo lo que no tenemos. Pero si esto, damos la vuelta a la moneda y pensamos que en realidad la vida es un privilegio, que estamos aquí, que estamos sanos y que en realidad podemos agradecer hasta por abrir el grifo y que salga agua, yo creo que cambia completamente tu sensación interior. Se crea una esperanza y aumenta la felicidad aunque no lo quieras. Porque todos los días hay muchas cosas que agradecer. Aunque solo sea la casa en la que vives, tener un techo encima. Y yo agradezco miradas, gestos, una palabra, esas conversaciones que a mí me ayudan, la comida, todo, todo lo que forme parte de tu día que en realidad no tienes por qué dar por descontado. Eso es un desafío grande porque en realidad nos cuesta muchísimo y tendemos a quejarnos de lo que no tenemos. También a veces creo que una persona lo que necesita es encontrar esa afirmación, yo lo llamo mantra, pero es como esa afirmación positiva que necesita introducir en su vida. Es como si tuviésemos una creencia en la cabeza que nos hace ver la realidad de una cierta manera y al tener esa creencia fija no podemos ver otra cosa, no podemos ver la vida de otra manera. Esto lo hace mucho la psicología a través de la reprogramación de la mente, que no es otra cosa que decirse esa frase día y noche, a todas horas, hasta que te la creas. Y diciéndolo tantas veces, tu mente de verdad cambia de idea. A mí me gusta hacer esto, pero desde la visualización. Es decir, considero muy importante que esa persona se emocione cuando lea esa frase. Es decir, que la sienta de verdad suya, que considere que no hay una frase mejor en este momento para ella. Y eso solo lo puede hacer esa persona desde un espacio, ya digo, de paz, de meditación con el corazón abierto. En ese caso yo creo que esa frase sí que puede ayudar muchísimo. Y luego, el último caso, y es un poco más complicado, yo creo que a veces tenemos que visualizar conversaciones. ¿Cuándo pasa? Pues por ejemplo, cuando una persona ya no está, se nos ha muerto alguien y no hemos conseguido despedirnos de esa persona, podemos visualizar que la tenemos delante y que nos despedimos. le decimos lo que no le hemos dicho nunca en la vida y aunque nos arrepintamos de no haberlo hecho, al utilizar esa visualización, tu cuerpo de verdad, tus células consideran que tú ese paso ya lo has dado y te has despedido. A veces pasa cuando no estamos todavía preparados para una conversación adulta de vulnerabilidad a vulnerabilidad, es decir, de verdad con el corazón abierto decirle a esa persona cómo te sientes, cómo te ha hecho sentir y también escuchar la opinión de la otra persona. Eso pasa cuando pues una relación de pareja se ha cerrado muy mal, se ha terminado muy mal y tenemos un montón de frustración y de rabia. En ese caso todavía no estamos preparados pero necesitas por dentro que esa conversación tenga lugar o cerrar algo. En ese caso es muy positivo este tipo de visualización en donde tú conversas con esa persona y tu alma se queda en paz con lo que has dicho y con la información también que has recibido. A ver, la visualización para una persona que ya tenga práctica con la meditación, que no le resulte difícil, que sepa vaciar la mente, en esos casos tú mismo te puedes guiar en la visualización. Pero sin duda es mucho más fácil que lo haga una voz exterior. Por eso la semana que viene mi vídeo será con una meditación guiada por mí que todavía no he preparado pero creo que va a ser una meditación vipassana. Vipassana significa ver las cosas como realmente son es decir, sin el condicionamiento de la mente y es un tipo de meditación que se centra en las sensaciones que te manda el cuerpo cuando tú estás en un estado de paz eliminando la mente. Es un tipo de meditación muy interesante y pertenece a una técnica que es una de las más antiguas del mundo nacida en la India. Por si puede interesar hay en muchos países en España también hay centros vipassanas que organizan cursos de 10 días para aprender la técnica. En España está en la provincia de Barcelona ahí en el medio del campo y yo este año quería ir pero bueno por muchos factores me ha sido imposible pero es uno de mis propósitos del 2021 y ya quería decir que no es fácil entrar porque las plazas son limitadas creo que hay un único curso al mes es un centro o sea que tiene un gran prestigio es decir que sigue las reglas de la meditación vipassana a la gente cada vez le parece más interesante y más saludable meditar y aparte de eso tampoco hay como una especie de problema económico porque no tiene un precio es un curso que en el que se pide solamente una donación voluntaria y anónima para preparar el curso siguiente entonces si por ejemplo yo quiero ir al curso de enero se abren las inscripciones en este mes por ejemplo a las 7 de la mañana me parece y pocos minutos después todas las plazas están completamente cubiertas entonces bueno lo conseguiré antes o después no es nada aceptario no pertenece a ningún tipo de religión pero sí que hay una serie de reglas y por ejemplo durante esos 10 días tienes que guardar voto de silencio no puedes utilizar por ejemplo el móvil y tampoco se permite el contacto visual con tus compañeros para evitar cualquier tipo de comunicación el objetivo es que tú tengas una experiencia completamente diferente y nueva en donde por primera vez en tu vida durante 10 días seguidos solo estés en contacto con ti mismo para que veas ahí lo que sale obviamente te guían te guían en cómo hacer las cosas pero es que dedicas todo el tiempo acepto para comer y para dormir en meditar entonces antes o después tu mente aprende a concentrarse a relajarse y a funcionar de una manera diferente porque está obligada también quería decir que en ese curso la comida la sirven antiguos alumnos que también van al curso a posta pues simplemente para ser voluntarios y es una alimentación completamente vegetariana yo estoy deseando la verdad antes o después pues lo haré y creo que ya está espero haber sido útil también en este vídeo te doy las gracias como siempre nos vemos la semana que viene la semana que viene pues ve mi vídeo desde un lugar de silencio de tranquilidad con una posición lo más agradable posible con una temperatura también adecuada si es que muchas mantitas encima del cuerpo y estaré allí esperándote muchísimas gracias sé feliz y florece ¡Gracias!